Hieronymus Bosch, a quien conocemos como el Bosco, trabajó a finales del siglo XV y principios del XVI. Fue un artista muy original, autor de escenas de gran fantasía e intención moralizante. Esta idea adoctrinadora se encuentra más cerca de la mentalidad medieval que del Renacimiento. Pero esto no quiere decir que no fuera un hombre de su tiempo. Su pintura tuvo mucho éxito y fue muy imitada. Incluso sabemos que se falsificó desde muy temprano. El Bosco nos recuerda una idea importante que quiero comentar. La historia del arte no es un mero resumen o un reflejo de los hechos que sucedieron. La pintura del Bosco encaja con cierta dificultad en una historia del arte que busca lo que cada artista y cada época tienen de novedoso. El Bosco no fue un pintor moderno para su tiempo, pero fue un agitador. Un artista original que influyó mucho en sus contemporáneos. Además, su creatividad lo hace interesante. El Bosco nació en Gertogenbosch, en los Países Bajos, hace 1450. Se casó con una mujer adinerada, quizás esto le facilitó ser un artista muy original. La fantasía de los cuadros de El Bosco nos puede llevar a pensar que fue un pintor esotérico y marginal, pero no es el caso. Cortesanos y aristócratas importantes de la época coleccionaron sus obras. Los estudios del arte de El Bosco se centran principalmente en interpretar sus complejas imágenes y eso es lo que vamos a hacer nosotros también. Las imágenes se inspiran en la moralidad y el arte medieval, en cuentos y refranes de la cultura popular de su tiempo y, claro, en su propia imaginación. En pantalla está su cuadro más famoso, El Jardín de las Delicias. Es un cuadro grande, mide poco más de 2 metros de alto y casi 4 metros de ancho. Lo pintó hace el año 1500. El cuadro tiene tres partes, es un tríptico. Este es formatura común en los cuadros para iglesias, pero no en obras de gran tamaño para particulares. Cuando las alas laterales se cierran, muestran una imagen general del mundo. Cuando se abren, aparece lo que vemos aquí. A la izquierda vemos el paraíso terrenal, con la creación de Adán y Eva. En el centro se ve un mundo habitado por jóvenes y a la derecha vemos el infierno. Lo que nos ofrece la imagen es una idea muy pesimista y paranoica de la vida. Según la cual, los hombres fueron creados libres de pecado, a imagen y semejanza de Dios, pero la presencia inevitable del mal les llevó al caos. El objetivo de este cuadro es generar y alimentar nuestro sentimiento de culpa, mostrándonos nuestro comportamiento pecaminoso y sus consecuencias, y recordándonos que el mal y el demonio son omnipresentes. La idea es opuesta a un Dios que es amor, pero es funcional para adoctrinar a las personas y moldear sus comportamientos desde la culpa. Miremos el cuadro con más detalle. En la escena de la izquierda vemos que los rasgos de Dios nos recuerdan a Cristo. Y los pies de Adán, cruzados el uno sobre el otro, nos recuerdan también a los pies de Cristo en la cruz. El artista busca plantar en nuestra mente la idea de que la fe en Cristo es la forma de evitar las consecuencias del pecado y del mal. Algo más arriba vemos una fuente de color rosa. En la abertura circular hay en su base un búho. Es un ave de la noche, de la oscuridad. Incluso en el paraíso podemos cuidarnos porque estamos siendo observados. A la derecha, una roca tiene rasgos humanos. Este tipo de imagen influyó en los pintores surrealistas de principios del siglo XX. La imagen central es muy diferente de los cuadros que venimos viendo. Ni el tamaño de las figuras, ni la perspectiva, ni la composición tienen un orden prolijo. El asunto de esta escena es la libertad y la pasión de los hombres y las mujeres. Como las interpretaciones de la obra de El Bosco difieren mucho, no puedo no decir que algunos historiadores ven acá algo muy diferente. Una imagen de la vida en la tierra, como pudo haber sido de no existir el pecado original ni la culpa. Aunque pienso ahora que las dos teorías son en realidad la misma. En la época de El Bosco había una afición por descifrar textos e imágenes enigmáticas. Es probable que él crease sus obras con la idea de que su interpretación fuese compleja e interesante. Cerca del centro de la imagen vemos una pileta redonda con mujeres desnudas. Unas son negras, otras rubias y de cabello largo. Todas responden a la idea que se tenía en la época de la mujer seductora. En torno a la pileta, numerosos jóvenes, todos hombres, giran montados sobre diferentes animales. Lo que indica que están a merced de sus pasiones. Dentro de la esfera azul que hay en un lago, en la parte alta de la escena, vemos varias figuras en actitud sexual. En la esquina inferior derecha, un hombre nos mira y señala a una mujer que tiene una manzana en la mano. La mirada del hombre sugiere que quizás sea un autorretrato del propio pintor, parece culpar a la mujer de algo. Quizás ella sea Eva. Nuevamente, El Bosco referencia a la culpa. Son muchísimas las figuras y las acciones que se ven en el cuadro. Podríamos pasar horas analizando cada una en particular y en lo general. En la parte alta, por ejemplo, se ven personas en actitudes acrobáticas que parecen las tapas propias de un circo. En el panel de la derecha, vemos el infierno y los castigos que aguardan a quienes han preferido los placeres de la vida, en vez de la represión y la obediencia. Un ser azul con cabeza de pájaro parece señor de este reino. Sentado sobre una silla, que es mitad trono y mitad inodoro, devora a una persona. Debajo, vemos un demonio que abraza a una mujer desnuda. Ella se observa en un espejo que otro monstruo tiene sobre las piernas. Más abajo, en la esquina, un cerdo vestido de monja seduce a un hombre para que éste le firme un testamento en su favor. Unos gigantescos instrumentos musicales parecen herramientas de tortura. Es que la música es, para esta visión moral, pecaminosa. Claro, nos conecta con nuestro yo más profundo, donde yacen los deseos y la pasión. Por eso vemos a dos personas crucificadas sobre un instrumento que es mitad arpa y mitad laúd. En el centro de la escena, vemos un hombre medio cascarón, medio árbol. Su rostro, tal vez, sea un autorretrato. Nos mira con actitud irónica, como diciendo que no toma partido, que simplemente nos enseña cómo somos nosotros, cómo es el mundo. En la parte alta de esta escena vemos la oscuridad del infierno. Nos muestra lo que nos espera, si nos liberásemos del sentimiento de culpa y nos conectásemos con nosotros mismos. Guerra, muerte y demonios. El mensaje es claro, en resumen, una amenaza bastante explícita. Este es otro cuadro de El Bosco. Se llama El carro del heno. Su tema es similar. Ilustra una idea que encontramos en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. La idea es que todos perseguimos una riqueza perecedera en lugar de la fe cristiana. Vemos un carro lleno de heno. Un grupo de monstruos lo conduce desde el lado de la creación, a la izquierda, hacia el lado del infierno, a la derecha. El Bosco es un buen pintor de estados de ánimo. A pesar de su fantasía, los personajes son bastante creíbles. En la parte inferior, junto a su firma, vemos a varios personajes que consiguen heno a cambio de sus actividades, digamos, fraudulentas. Un poquito más arriba, un hombre le corta el cuello a otro que tiene los brazos en cruz. Más arriba aún, un grupo de personas pelea por acercarse al heno. Uno de ellos tiene la pierna entre los radios del carro. Se le va a romper, evidentemente. Encima del carro de heno, un diablo que toca una extraña trompeta guía la actitud de las parejas. Como en el cuadro anterior, la música se usa como metáfora de la pasión y de la libertad. Esta vez, en forma de tentación por parte del maligno. Un hombre mira desde atrás de un arbusto, tal vez sea el artista, o nosotros mismos, los espectadores. El ángel contrasta con las demás figuras, parece inocente, sereno. Su mirada hacia el cielo nos revela el significado de toda la escena. Aquí encontramos a Cristo, quien se muestra como único camino hacia la salvación. En el arte del Bosco hay una paradoja. Su idea del mundo es terriblemente negativa, pesimista, angustiante. Y sin embargo, sus cuadros resultan divertidos. Los colores que usa y muchas actitudes de las figuras son alegres. Podemos decir que hasta su propia moral es muy superficial. Algunos historiadores plantean que el Bosco es un pintor satírico. Crítica al mundo a través del humor, de la exageración y del ridículo. Para terminar, prestemos atención en el paisaje que se extiende hacia el horizonte. Este tipo de paisaje, desde el Bosco, inspiró al siguiente artista que veremos. Patinig. 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 Gracias.